MIGBELIS Aprovechó muy bien la corona para crecer personal y profesionalmente y si no cree lo que yo estoy diciendo, veamos este video. ¡MIGBELIS CASTILLANO! A casi tres años de haber ganado una corona que me devolvió un norte en mi vida personal y profesional, solo me queda darle gracias a la MIGBELIS de 23 años que en 2018 decidió audicionar. Ese fue el comienzo de un cambio importante en mi vida, ya que pude enfrentar mis miedos y aceptar que nunca se puede hacer feliz a todo el mundo más que a uno mismo. Mi reinado ha estado lleno de grandes oportunidades gracias a nuestra belleza latina, además por la gran preparación que he recibido de mi casa Univisión para poder enfrentar cada proyecto con profesionalismo. Hoy le doy fin a esta etapa de mi vida, mucho más madura, consciente y más agradecida que nunca por formar parte de un club de reinas latinas, humanas, talentosas y poderosas. Voy por más, vamos por más, porque ustedes, mi público, siempre los llevo conmigo y juntos somos grandes. Gracias. Sí, que se escuche por favor el aplauso para nuestra reina MIGBELIS. Esa es la muestra, señores, de que este programa cambia vidas, que cumple sueños, que forma talentos. Cuéntame, ¿cómo te sientes ahora mismo? Ahora mismo estoy muy feliz y siempre estaré muy agradecida con Nelson, con Griseida, con todo el equipo de producción de MIGBEL, por haber escrito en mi planilla en algún momento en las audiciones, inteligente. Yo me quedo con eso y el haber logrado ver eso de reojo, te lo juro que me motivó muchísimo más. Yo solo espero que ustedes siempre estén orgullosos de la reina, de la ganadora que ustedes eligieron en el 2018. Tú te sientes orgullosa de ti, de lo que has hecho. Estoy muy orgullosa. Eso es lo realmente importante, señores. Y bueno, ahora sí, MIGBELIS, llegó el momento de coronar a una nueva reina. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. MIGBELIS